Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti Síguenos en nuestras páginas www.smsuperacionTV.com www.smnoticias.com Editorial Corporativo de Medios de Comunicación AIR Es Mundial Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Presenta ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles Aquí estamos en el programa Entre Amigos Y precisamente Ustedes obviamente ya lo están viendo Nos desplazamos al Istmo Oaxaqueño Estamos aquí en Salina Cruz Y obviamente que al venir a Salina Cruz No podía yo faltar de visitar A un extraordinario y gran amigo Desde hace muchísimos años A mi hermano Osvaldo Castillo Quien es empresario Ha estado en cuestiones de la política Ha hecho cuestiones sociales Y aparte de ello Ustedes ya están viendo también ¿No? Hay cuestiones equinas Hay también gallos de pelea En fin Yo le llamo así Muy de mucho cariño Cuando vengo a verlo Les digo Voy a ver a mi hermano El dueño de Salina Cruz Osvaldo ¿Cómo estás? Con el gusto de saludarte Bien, muy hermano El alma Aquí pues como siempre trabajando Como marcan los reglamentos de la vida ¿No? Cual debe, ¿no? Fíjate que quien te viera Y quien te ve por ejemplo De repente en las redes sociales Y lo que haces de las carreras Y todo eso Ha de pensar que te la pasas Pues como jeque, ¿no? O sea, nada más cobrando Y disfrutando, ¿no? Ahorita que llegué Estaba pues dándole a la limpieza Estaba Esos son los triunfadores O sea Los que hacen que el trabajo Pues fructifique, ¿no hermano? Sí, pues dicen que si quieres Hacer algo en la vida Debes saber hacerlo, ¿no? Para mandar hay que saberlo hacer Porque si no te bailan, ¿no? En las cuestiones políticas Es al revés Dice que agarra al ignorante Para que lo puedas bailar Para que lo puedas bailar No Y aquí no Aquí sí hay que enseñarle a la gente Para que salga adelante Fíjate que El tema De las carreras De caballos Ahorita Lo que es en la región del Istmo Ha crecido mucho, ¿no? Este Porque Los mismos compañeros Pues Les gusta crecer Han estado cambiando Sus genéticas Por Por mejores genéticas El ambiente familiar En las carreras Ha crecido mucho Ahorita Este Pues hubo un evento Grandísimo aquí En Tonalá, Jalisco Con las carreras Del payaso El payaso El payaso es un caballo Que Pues ahora sí Ha sido muy querido En toda La nación De México ¿No? Porque Ha estado invicto ¿No? Pasó por una situación Que los Estados Unidos Los quería Este Matar Lo quería desaparecer Sí Porque Pues les fue a pegar Allá también Y el gringo No puede aceptar Que Que el mexicano También tenga Ese nivel De crianza Y poder competir Contra ellos ¿No? Porque hay que reconocer Que la crianza De Estados Unidos Es mucho mejor A la de A la de México Claro Pero cada día Se crece a pasos Agigantados Y se les está Topando también Con En el ámbito Carrerero Se llama topar ¿No? De enfrentarnos ¿No? Y En el ámbito Carrerero Por lo regular Las carreras Hacían En el hipódromo Anteriormente Y Y en el hipódromo Ahorita Como que Ha bajado Un poquito De esa cuestión Porque Hay muchas reglas ¿No? Y Y hay mucha mafia Ahí Tiene más dinero Es el que Casi se puede decir Que se lleva el triunfo Y es manejado Y en las parejeras ¿No? En las parejeras Ahí Si tu animal Es bueno Pues se habla De que se le mete En cuanto a cosas Que perjudicas A los caballos ¿No? Pero Pues se les cuida También a los caballos Porque Nadie está exento De De meterle Los medicamentos Que supuestamente Están prohibidos Porque Le haces un daño Al animal Pero El animal de carrera Su carrera es corta No es de mucho tiempo ¿No? Y los que saben Pues Este Los van cuidando ¿No? Para que te aguante Y además Tienen que estar Como tú dices Aparte de bien entrenados Obviamente Bien alimentados Como dioses Es como Es como un deportista ¿No? O sea Esto se ve también En un deportista Luego viene mucho La crítica Que se mete Anabólico Bueno Si no existiera eso Entonces No fuera La calidad Del deportista Que tiene que ser Porque Digo Como ser humano Nuestro cuerpo Tiene a veces Un límite Hay que explotarle Otras cosas Es lo mismo Con ellos ¿No? Exactamente Fíjate que ese es un tema De a veces De discusión ¿No? Porque los derechos De protecciones animales Para ellos Lo ven Humanísticamente ¿No? De que dicen Ay pobre animalito Como lo están Este Haciendo sufrir Porque él no piensa Ellos nacen para eso O sea Es como el boxeador Uno ¿A poco te vas a ir a meter A boxear tú? No porque no naciste Para eso ¿No? No naciste para Este comentarista O este Entrevistador ¿No? O sea Cada quien tiene Su Ahora sí que Para lo que Nació Pues Exactamente Entonces En el tema De los caballos Es que ese güey Le mete esto Pero tú también Le estás metiendo Lo mismo Entonces ¿Qué quiere decir? Que el caballo Es mejor Porque está explotando Al 100% Su rendimiento Y ahí entran Muchos factores El cuido Cómo lo cuidas Cómo lo entrenas Porque hay gente Que a veces Como tú manifestabas No es medio floja Y dice No lo castigues mucho Ya con eso tiene Acabas de decir El deportista Tiene una exigencia En su cuerpo Para hacer una explotación Pero debe estar Bien comido Bien vitaminado Descansar Están sus horas De descanso De relajamiento Están sus masajes Es el mismo proceso Para los caballos Para los gallos Entonces Es un mundo Atrás de todo esto De dinero De gente Que vive Atrás de esto Hubo Hace poco Una manifestación De compañeros Gallísticos De compañeros De la charrería Compañeros De las carreras De caballos Donde Los derechos De la protección De animales Querían desaparecer Las carreras De caballos Querían desaparecer Las peleas De gallos Ya ves Que la situación De los toros Eso es tradición Del pueblo mexicano O sea No es que haya sido De ahorita O sea Es una tradición Que traemos De arraigo Yo te hablo Por ejemplo Cuando estaba yo Más chiquito Mi papá Mi abuelito Nos llevaban Al pueblo A la feria En la feria Había gallos Caballos Toreada Monta de toros Entonces Charrería Todo eso Ha sido De nuestras raíces Entonces Aparte de eso Se genera Un mundo De dinero Atrás Porque el que Fabrica el alimento El que fabrica El que siembra El sorgo El que siembra El alfalfa El que siembra La avena Todo Todo es un mundo De dinero atrás Que si tú Paralizas eso Paralizas casi El 50% De la economía De México Exactamente Así de ese nivel Te lo pongo Yo por ejemplo Como empresario Como empresario Del sistema agropecuario Te puedo decir Ahorita Que con los recursos Que recortó El gobierno federal Muchos dejamos De sembrar Y ahorita Si estás viendo Hay mucho disparo De la canasta básica Sí Entonces A veces La política Es malentendida ¿No? Porque dicen No es que los programas Productivos Que se hacían Los quitaron Porque se los robaban Y por qué no Implementaron una ley Para que el que robaba Eso sea castigado Y llegar a aterrizar Donde es Yo pienso Que la situación No era quitarlo Sino quitar a los que Lo estaban robando Exactamente Pero como esos Traen el moche Con el de arriba Pues que hacen Simplemente Mejor quitamos El programa Y no quitar El dinero Desafortunadamente Ese problema Ahorita lo estamos Viviendo En la economía Digo Al menos Se está viendo Menos dinero Que antes Y la gente Que es morenista De decir No Pero que hay más Apoyos a los viejitos Es como un Un bebé ¿No? Que dice A ver Quítale el juguete De que no te chingas Y dale una paleta Y ya está contento Pero ya le quitaste El juguete Y así es Le estás dando Una miseria Pero le estás quitando La medicina Es la que genera el dinero Exacto Entonces Con los animales Querían hacer lo mismo Pero cuando vieron El movimiento masivo Que se tuvo Pues como que echaron Para atrás Y los mismos diputados Hombre Asisten a las carreras A los gallos Digo Es una manera De relajarte ¿No? Vas Echas tu copita Vives con tu familia Además Cuántas veces Hemos visto Osvaldo Y no es de ahorita Y tú que estás En el ambiente Seguramente No me dejarás mentir A ver ¿Cuántos senadores Senadoras Diputados Diputadas Incluso gobernadores También son dueños De caballos De carreras De carreras También participan En charrería O sea Digo Hemos visto gobernadores Que han estado En los lienzos charros Y se lucen Y sus esposas Arriba De las escaramuzas Como escaramuzas Entonces Es donde Como tú comentabas Hace un momento A veces uno No es que no Entienda O no es que uno Trate Que la uno Le explique Es donde Dices Bueno No puedo Entender Entre comillas Cómo es que quieran Meter leyes En las cuales Ellos mismos Participan Aquí se ve Como tú decías A lo mejor también Bueno pues mejor Todo para acá Y nada para ese lado O sea Le ponemos trabas Y todo Pero eso es lo interesante De que hay este tipo De movimientos Como el que hubo Y bueno Pues aquí está El ejemplo Por ejemplo Hace rato Fuera de cámara Estábamos platicando De esta hermosura De que Me decías Cuántas carreras Ha ganado Y a pesar Fíjate que Aquí voy a un ejemplo A lo mejor Suena burdo Este ejemplo Que voy a poner Las olimpiadas Hermano Tú sabes Que en las olimpiadas Los atletas Que se les llama Completos Normales Han traído Pocas medallas Y no estamos hablando De olimpiadas De ahorita De hace mucho tiempo Y cuando entran Las olimpiadas Especiales De las personas Con discapacidad ¿Cuántos cientos De medallas Nos traen? Ah bueno Voy a eso Él Tiene una Una falla De nacimiento En una de sus Manitas ¿No? Y fíjate que ¿Cuántas carreras Ha ganado? Sí De hecho Cuando Cuando él llegó El pastor Porque tengo Otros caballos En la ciudad De Istepec Ahí están los carriles De Gavilanes Digamos Cuadra Castillo Gavilanes Estamos en Sociedad Este Me dice Oye Este caballito Trae un problema En su mano Sí Le dije Pero Pues él nació así Nunca ha representado Ningún problema En su caminar En su andar Y en correr ¿No? Es como el que nace Con su pie plano ¿No? Le pone su Su plantilla Pues tiene que ir Sí Tiene que ir Mejorando Este caballito Es un caballo De edad Muy chiquita Donde él Se está mejorando A través de De los trabajos Que se le hacen Al errar Entonces le va buscando Que vaya enderezando Su manita ¿No? Y en su deficiencia Muchos dicen No pues caballo Está malo No va a correr Y les ha ganado Y les ha ganado Los ha clareado ¿No? Y te voy a decir Que la genética Que trae Es de un buen criadero Ajá San Sebastián De aire Un compadre Rabanal Albrero Rabanal Ajá Este Uno de los mejores Criaderos aquí en México ¿No? Es lo que te decía Se trae Los criaderos Están creciendo Tanto Que están siendo Sombra A los criaderos De los Estados Unidos ¿No? Porque están teniendo Muy buena genética Ya aquí en México Para poder ser competitivos Lo que te decía yo Los compañeros De acá Del Istmo Están comprando Caballos del hipódromo De diferentes criaderos Como Bronco Raiden Como este San Sebastián Como La Casita Como el 21 O sea Hay muchos criaderos Ya ahorita Aquí en México Que están sacando Muy buena calidad Muy buena genética Y eso genera Empleo Trabajo Inversión Que es lo que te decía Desgraciadamente El gobierno Ahorita actual Ha quitado mucho El apoyo A todo Todo el sistema Agrario Agrícola Donde Eso va a frenar Un poquito La situación Si tú vas a Estados Unidos Hay mucho apoyo Para los productores Los criaderos No, no Los ranchos allá Te podría decir Que son de primer nivel ¿No? ¿Por qué? Porque hay Hay apoyos Para las infraestructuras ¿No? Como decíamos Si tú trabajas Sabes lo que te cuesta Generar ese dinero Y sabes lo que te cuesta Ganarlo Y lo vas a cuidar ¿No? Entonces El gobierno Pues nada más Si sabes que Para mí no es negocio Mejor lo vamos a cerrar Para que Ese dinero Me voy Y le hacemos una reunión Lo equipamos Y hay que Hay mujeres ¿No? Entonces Yo creo que Debemos de cambiar Un poquito La idea De los políticos Para que esto Vaya creciendo más Y pueda ser competitivos A otros niveles ¿No? Y además Es que es tan Interesante Osvaldo En la cuestión De que Volvemos Al punto De hace un momento Hay tantos Dentro de la política Hay también tantos Empresarios Que han vivido De esto Y de que Como comentábamos Prefieren nada más Hacia la propia cartera Que abrir un espacio De apoyo Pues como decimos Por ejemplo En la agroindustria ¿Cuánto se ha cortado? ¿Y cuántos han tenido Que cerrar sus ranchos? ¿Han tenido que cerrar Sus espacios? ¿No? Y este Y hay que seguir Chambeándole Y por ejemplo Aquí Osvaldo Nosotros Estamos viendo Ahorita La cámara Seguramente va a tomar Ahí enfrentito Está una yegua Que está ya Embarazada ¿Cuántas crías Ha dado esa yegua Osvaldo? Seis crías Seis crías Ahí está La chulada La yegua Es de charrería De escaramuza Trae un piquete De ligero Ajá Esa potranquita Viene de un caballo De ahí Del profe Elvis Ajá Este Se llama Agarrido Van Así es un nombre De registro En el hipódromo Estuvo corriendo Allá en el hipódromo Con 97 velocidad 97 Son los niveles Que van alcanzando Este Que son ya niveles Muy altos No cualquier caballo Da esos niveles Entonces Es una cría Que sacamos Y ese mismo La volvió a cubrir A la yegua ¿No? Ajá Y tengo Tengo otros dos Allá de De San Sebastián Y uno de Una yegua También que traje De Estados Unidos ¿No? Y este Y ahí está La La Este Esa potranca También la acabo De bajar De Estados Unidos Se llama La princesa Ajá Esa Esa yegua Que está ahí Amarrada También Viene A competir Ya Esa la tenía Chiquita Corriendo También Y este Y ya También nos vamos a empezar A andar corriendo Ahí también Por la Allá en Oaxaca Chiapas En Veracruz Donde nos A la princesa Ya Ahora sí Como decimos Ya la estrenaste En alguna carrera acá O apenas va A dar su Apenas va a debutar Y como ve Si te puede acercar Ve la altura Que tiene No Olvídate Está pero Incluso creo No sé si Digo De repente me va a la vista Pero yo la veo Más alta Que él Es mucho más alta ¿Verdad? Esto es mucho más alta La línea genética Es un poquito diferente Sí Este Si la vemos Por ejemplo Te la saco acá Nada más Va a parar a un lado Para Para que veas La altura que trae No sé Aquí nada más De lejitos Ya viste Como está Este animal Y lo mansita Que es pues O sea Son caballos Que entre más finos Más nobles Se vuelven Más tranquilos No La princesa No Olvídate Con la princesa No 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 Esta es la princesa La chulada No Imagínate Está altísima Sí Es una chulada Está altísima Sí Está mucho más alta Que No Es de chaparrito Ajá Es de chaparrito Esta yegua De una genética Para Le llaman ellos Para largas Largas distancias No Ajá No Imagínate Oye Osvaldo A grosso modo Cuánto Cuesta El mantener Animales Como ella Mira Realmente Es muy variable Porque si nada más Lo mantienes Este De pura alimentación No viene siendo Así Muy muy caro Ajá Por animal natural Ajá Sí Pero ya Si los metes A entrenar A trabajar Y eso sí Ya son Un poquito más caros Fíjate No La princesa Va a dar muy buenas sorpresas Estoy seguro Que la princesa Va a dar muy buenas sorpresas Pues a eso A eso viene A competir A enseñar De que está hecha No No Y se ve que está hecha Pero Maciza Grande Preciosa La princesa Es bien noble O sea Por ejemplo Lo que yo busco Cuando un animal Es una nobleza O sea La nobleza Porque hay caballos De mucho temperamento Que a veces Es difícil lidiar Con ellos Y termina O te terminan Lastimando a ti Terminan lastimándolos A ellos ¿No? Entonces Cuando un caballo Se presta Y es agradecido Tienen los éxitos Como Viste El chaparrito También es muy noble ¿No? Y ese es muy Fue Así que lo vamos a sacar Ese para que veas La diferencia De que tú has parado De estatura Y ese ha corrido Con caballos De esta altura ¿A poco? Y les ha ganado Fíjate O sea Ese ha corrido Con caballos Así Ajá Y les ha ganado No 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 Es una preciosidad La princesa Una preciosidad Sí Y la nobleza Que tiene La nobleza Sí Definitivamente La potranca Y esta Está un poco Delgadona Porque Este Como se dijo Apenas acaba de llegar Ajá Y está un poco Delgadona Pero Esta ya en Un mes y medio Dos meses Va a quedar Como Como está Es Vamos a ver Lo sacamos Para que Ajá También es un caballo Muy muy noble Ajá ¿El qué nombre tiene? Esto se llama El rey chapito El rey chapito Y aquella es la princesa Ajá El rey chapito ¿No? Fíjate Y este Hombre Es una preciosidad ¿Eh? El rey chapito El criadero De San Sebastián ¿Cuántas Cuántas carreras Ha Ha ganado Me decías Cuatro 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 carreras Este Está muy chiquitito De edad ¿Cuánto años tiene? Tiene dos años ¿Dos años? Sí Aquella La era chiquita Tiene tres años Ajá Sí No Pero inmediatamente Luego se ve La altura Sí Luego se ve La altura Del rey chapito Sí Y a este le gusta Posar para la cámara Sí 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 Desde que llegamos Luego nos dimos cuenta Que el leo Quería posar Para la cámara Sí Porque luego Se acercó Y luego Quería salir Allí ¿No? O sea Es Sabe Sabe Lo que se está Hablando de él ¿No? Sabe lo que se está Hablando del rey chapito ¿Verdad? Chapito Va a ganar su próximo compromiso También ¿Verdad? Claro Lo vas a invitar a Huatulco ¿Eh? Se va para Huatulco ¿No? Se va a Huatulco a jugar Excelente Sí Pues el tema El tema aquí Con los caballitos Imagínate Es Es Y no puedes hablar Porque ya Se cae media cámara Ahorita Pero tú tienes Toda la razón Y bueno Serán Dosvaldo Estaba yo también La vez pasada Tuve la oportunidad De ver Incluso Cargar Algunos de tus gallos Y estaba lloviendo ¿Cómo te ha ido En la cuestión De los gallos Osvaldo? Bien Fíjate que Este Apenas jugamos Unos compromisos Y Nos fue bien De hecho Ahorita Este Mi primo Me junté con mi primo Mi primo Está llevando ahorita Más lo de los gallos Yo ahorita Nada más los tengo Acá un rato Y ya Este El entrenamiento Y todo Ya lo lleva Mi primo ¿No? A él es el que está Más encargado ahorita Del tema de los gallos Y ya Él es el que Nada más me habla Y ya vamos para allá Y listo Y yo estoy aquí Con los caballos Excelente Sí Ya nos juntamos Porque no nos da tiempo A atender todos No Imagínate Ahorita precisamente Le estamos robando Un buen de tiempo A mi hermano Porque Él Tiene medido Sus tiempos Atender acá Tiene que atender Otros asuntos Que tiene que ver En fin Todo el día Por eso les decía yo Muchos que los ven Ven A mi hermano En su red social Han de pensar Que él Él como jeque ¿No? Está con sus caballos Y nada más Extendiendo la mano De los que ganaron Y les den el dinero ¿No? Y ya Mucho gusto No Esta es la realidad Esta es la realidad De los hombres exitosos De los hombres trabajadores Y hermano Para la próxima Que vuelva yo A darte guerra Y venga yo por Oaxaca Pues bueno Platicaremos de otros puntos Pero sí me gustaría Que cerráramos En un resumen Tú que has vivido Gran parte álgida De la política En Oaxaca Y sobre todo Aquí en el Istmo De Tehuantepec Por eso Yo siempre le digo A mi hermano Y le seguiré diciendo Que él es casi casi El dueño de Salina Cruz Porque Ya le contaré Qué tiene que ver Y qué es lo que ha realizado Hermano Un resumen Cómo ves tú La situación política Ahorita No solamente de México Sino de lo que se avecina Y sobre todo De todo lo que se ha manejado Valga la redundancia De todo lo que se ha manejado Que Salina Cruz Va a despuntar Por lo que Ya ha venido muchas veces El presidente de la república La más reciente Que vino a inaugurar A poner en marcha Lo del tren Lo del tren Z Que así se conoce ¿No? Y este Para Coatzacoalcos Y que ya hay muchísimas Empresas ya listas Para invertir en Salina Cruz En fin Tú que eres de acá Tú que has vivido acá Tú que has vivido acá Tú que has Tienes el pulso De Salina Cruz ¿Cómo ves esta situación Así en resumen hermano? Mira pues Desgraciadamente Como lo platicamos Hace rato ¿No? Hay un monopolio Donde El mismo gobierno Les deja A ciertas empresas Que Que manejen Las cuestiones No se ha visto Esa Tal derrama Económica Como se ha vociferado ¿No? Como cuando ha venido El presidente Que todos van a ser beneficiados O como marca la constitución ¿No? Que toda inversión Extranjera O foránea Tienen que Implementar Las utilidades También ha dicho Dicho pueblo O dicha ciudad O Para que sean beneficiados Y poder crecer A la par ¿No? Desgraciadamente Ahorita Este Hay un monopolio ¿No? Te platicaba Lo de API ¿No? Con la Con las empresas Que ellos tienen Entre ellos Nada más Quieren manejar Este Los Los trabajos Que hay internos ¿No? No se No lo abren A los sindicatos Este Ellos quieren manejar Los precios A escondidas Porque no los dan A conocer ¿No? Incluso Eso se tocó Ahí con Secretario general De la CTM Contra el inicio Con Mandú Que es uno De los que ha estado Defendiendo las causas Del trabajo De las empresas De los que invertimos Pues Para que crezca Salina Cruz ¿No? Entonces Yo creo que En ese punto También El gobierno federal Debe de actuar Y abrir ¿No? En un momento Tú estuviste Con nosotros Acompañándonos En la lucha Que tuvimos Porque Ese monopolio Existía Y sigue existiendo ¿No? Ahorita El crecimiento Real Aquí en Salina Cruz No se ha visto Se ha visto El crecimiento En las En las Construcciones Que ha hecho El gobierno federal Pero hasta ahí Porque son Son obras federales No son obras De aquí Obvio Ellos ya tienen Amarrado Todo Y beneficios Que digas Así que tenemos Los salinacrocienses Hasta ahorita No se ha visto Con lo de El famoso Tren Pues no sé Si no hubo Una planificación O no sé Cómo esté Ahí el tema Nosotros hemos Me hemos Dicho En las reuniones Que esas vías Que están corriendo De ese lado Van a ocasionar Muchas muertes ¿Por qué? Porque es un Un transeúnte Cotidiano De mucha gente Y los trenes Que están circulando No son unidades Que no pesen Exacto No las puedes parar Entonces la gente Está acostumbrada A pasar Como si no hubiera Nada Sí, sí, sí Entonces va a haber Muchas muertes Va a haber muchos accidentes Yo me acuerdo Que estaban trabajando Para pasar la vía Por atrás Por este Ahora sí que Por donde está la playa ¿No? No sé qué haya pasado Si no No llegaron acuerdos No sé Pero Son temas Que yo creo Que sí tienen que Que ver La Cámara de Diputados Esa cuestión Porque ¿Quién será El responsable De todas esas muertes Que lleguen a suceder? No Porque Te comento Porque fíjate Yo hace años Tuve un percance Con el tren Ajá Venía yo saliendo De aquí Un clasito Que se llama La Brecha Prácticamente fuimos a ver Unos caballos Unas pasturas Está una subidita Pero estábamos Enmontado No se veía Y pues el tren Pues yo creo que Tampoco vio a nadie Y cuando Daño la trompa Nos agarra La defensa Y nos arrastra Afortunadamente Pues no venía recio No nos pasó nada Pero pues sí La camioneta A todo el frente Lo enchuecó Entonces En ese aspecto Si es algo Que Son puntos Que no sé Si la federación No los tomó En consideración O a lo mejor Era mucha la inversión O no sé Pero pues esperemos Que Que no No se llegue A ese A esos accidentes Ojalá Digo Si se habla De mover Cargas pesadas Ahorita no han pasado Los Este Los trenes Cargados Con Con los contenedores No Pero ya pasando Por ahí Con esa carga Las casas Que están tan cercas Con la La vibración La vibración De De los trenes Van a sufrir Cuarteaduras Imagino Claro Ellos invadieron Hay que reconocer Que ellos invadieron Pero si está muy Digo El tema de Salina Cruz Todavía Es de mucho Platicar Porque hay muchas Fíjate que Eso es interesante Osvaldo Y Vamos a seguir Platicando con mi hermano Porque Siempre Su servidor Le ha gustado Hablar Como Como ha sido Nuestra frase Desde hace 43 años Decir las cosas Como son Pesele a quien le pese Le duela a quien le duela Le raspe a quien le raspe Y ya no se dice lo demás Porque no es permitido Pero por ello Es que Cuando he tenido oportunidad De venir acá A mi entidad Y aquí a Salina Cruz Con el primero que Que platico Es con mi hermano Porque además Mi hermano Osvaldo Castillo También Desde hace un buen tiempo Es parte de nuestra empresa Él la ha querido mucho Nos ha apoyado mucho Y ahí está Osvaldo Es parte de Editorial Corporativo De Medios de Comunicación Y él Ha visto Cómo hemos Ido empujando Este asunto Por eso Siempre que platico Con él Somos parte de la realidad Triunfo Entonces Además Además porque aparte Va a atender sus asuntos Y luego ya Vamos a cerrar Hoy con mi hermano Este En una mesa De amigos Y de plática Amigos Esto ha sido una Verdaderamente un programa De entre amigos Entre amigos Verdaderamente Porque con Osvaldo Castillo Hay una amistad Desde hace mucho tiempo Y así como lo ven Es algo coloquial Que sucede en México Y se lo digo Porque nos hacen A favor de transmitirnos Allí en Honduras En Argentina En Colombia Y allá en la Alianza Internacional De Radio En Nueva York Muchos han de Han de querer ver A mi hermano Osvaldo Han de querer ver De traje Y tus anillos O sea El clásico Que pues vive De la carrera De los caballos Y los gallos Y de que tiene este Y tiene aquello No Él es Osvaldo Él es el trabajador Él es el que sí Yo soy El gato Del gato Del chalán Del chalán Así se llama ¿No? Porque yo tengo que llegar Para que trabajen todos Tengo que estar Para que estén todos Y arriarlos a ellos Todavía ellos Como patrón Llegan más tarde Y aquí Queda La frase coloquial Que existe en México Y es muy real Verdaderamente muy real Al ojo del amo Engorda el caballo Y es así como está ¿O no? Así es Si le pones atención Digo Todo lo que tú Quieras hacer Lo puedes hacer Siempre y cuando Tengas la responsabilidad Y estar al tanto De todo ¿No? Porque Puedes tener altibajos Como todos ¿No? Yo creo que No hay nadie en la vida Que no tenga altibajos Pero cuando sales De ese altibajo Creces A pasos agigantados ¿No? Y eso es lo importante De la vida Que nunca Te rindas Y hagas lo que te gusta Y lo hagas con cariño Con amor Con pasión ¿No? Yo veo cuando llegas Te entrevistas O sea Y yo te he aprendido Mucho ¿No? Porque Realmente Cuando Cuando tú hablas Con la verdad Como una vez Lo platicamos ¿No? Tuviste atentados Y todo Por decir Por decir la verdad Por decir la verdad Entonces Todo sale bien Todo sale bien Porque Ahora sí Que como el que dice El que manda Es el de arriba No hay nadie más Definitivamente Pero el plomo Pues sí El plomo Para todos Les entra Entonces Digo Eso Lo hemos visto ¿No? El de arriba Sabes Si te quita la vida O no te la da O no te la da Tú has pasado Por muchos problemas Este Graves de salud Y sigues acá O sea Dando guerra Y todo ¿No? Como debe de ser ¿Por qué? Porque A lo mejor Así te quiere Dios Para que sigas Informando No sigas dando La noticia A todos los oaxaqueños Y la verdad Como dicen En distintos países Que ven Y todo Tu programa Tus medios De comunicación Que es muy fuerte Pues yo creo Que por eso Sigues aquí Y ese es un ejemplo Que todos Debemos de seguir Que si tú luchas Y haces lo que quieres Vas a salir adelante No pues gracias Agradezco hermano Tus palabras Y pues aquí estamos Y a veces Muchos me lo toman a broma Cuando platico Con los compañeros En México Y en otros lados Y les digo No pues Desde que me cuida Mi hermano Osvaldo Que vengan otros atentados A mí no me va a pasar nada A ver Nos cuida el de arriba Nos cuida Y el de más arriba Así es de que Pues gracias a todos ustedes Este ha sido Verdaderamente Como les decía yo Y soy repetitivo Este ha sido Un gran programa De entre amigos Con Un gran amigo Y hermano Que es Osvaldo Castillo Empresario Político Ayuda A la gente En fin Vale la pena Vale la pena Siempre Estar con él Nos estamos bien Nos estamos escuchando Porque también Nuestro programa Se escucha En nuestra radio digital Que fundamos En el 2004 De Radio Superación Ahí estamos Para todos ustedes Nos vemos Y nos escuchamos En el próximo Entre Amigos Aquí En SMC Noticias México Hasta Hasta la próxima Editorial Corporativo De Medios de Comunicación Presentó